Aquí están, para todos ustedes, porque Quinta la ilusión no hace posible, una vez más, lo dejamos con los artistas exclusivos, para que los disfrutes al máximo. Aquí están, ellos son los únicos terminadores. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Hoy niñorada desde mirada te goñamos, saluda tu mirita, a las que siempre adoraron, se contagiense con otro beche que he llegado. Estoy para querierla y alejar a su corazón, me va bien con a mi banda, metidos en el camión, me resuelve a un hijo con el sacerdote. Hay una persona que no me quiere, dice que soy desastroso, dice que soy un hombre pareo para hablarlo y mentiroso, y creí que no tuve madre porque es casi despadroso. Se llama la persona de la Rosa. Se llama la persona de la Rosa. Se llama la persona de la Rosa. Hay una persona que no me quiere, dice que soy desastroso, dice que soy desastroso, dice que soy un hombre pareo para hablarlo y mentiroso, y creí que no tuve madre porque es casi despadroso. Me han corrido de los trenes, me están dejando querida Porque ya no me van a dar, me sacó la policía Porque ya no me van a dar, me van a dar, me van a dar, me van a dar, me van a dar Me quedan las chulas, en cualquier mecanamiento Me saco polanco y seca, en cualquier gancho me encuentro Pero con una buena vieja y les otra sonreí que yo Me quedo chiquitita, sobre todo las hueco abel Me quedo chiquitita, ni modo que ni deje de hacer Me voy a hacer, me voy a hacer, me voy a hacer, me voy a hacer, me voy a volver ¡Volver! Para que se vayan a durar esta noche, vamos a hacer receso para todos los enamorados ¡Ay, qué emoción! Para que se vayan a durar esta noche Me quedo chiquitita, yo me quedo chiquitita También me quedo chiquitita, por todo la vida Sofrach, debocho, debocho Benjen, yo no tengo chiquitita, tanとか Yo no tengo chiquitita, no tengo chiquitita ¿Qué me voy a hacer? Si de venas te quiero, ya me adoré, y olvidar de lo bueno. ¿Qué me voy a hacer? Si de venas te quiero, ya me adoré, y olvidar de lo bueno. ¿Qué me voy a hacer? ¿Qué me voy a hacer? Si de venas te quiero, ya me adoré, y olvidar de lo bueno. ¿Qué me voy a hacer? Si de venas te quiero, ya me adoré, y olvidar de lo bueno. ¿Qué me voy a hacer? Si de venas te quiero, necesito una fortuna, y olvidar de lo bueno. Clases de ellas y ganó, yo nunca regaló, mi clases de ellas a poco, yo que no te aportó, me quedará un poquito a poco, ¿qué voy a hacer? Si de veras te quiero, ya me adoré, de olvidarte no puedo, ¿qué voy a hacer? Si de veras te quiero, ya me adoré, de olvidarte no puedo. Si se ve que esa noche, si me adoré, de olvidarte no puedo, ué, de olvidarte no puedo, ué, de olvidarte no puedo, ué. Yo siento mucha mujer, y que sobrad ti un mechia, pero ni con tu amor, solo junto a ti moré, de olvidarte no puedo, y yo no me adoré, de olvidarte no puedo, del pobre mucho sufrí. A ver viejas que quiero, que le voy a hacer, si de verdad te quiero, ya te adoré, y olvidarte no puedo, que le voy a hacer, si de verdad te quiero, ya te adoré, y olvidarte no puedo. ¡Gracias!